Sumamente serio, un tema muy importante en el estado de Quintana Roo. Nos encontramos en tiempos difíciles para las corporaciones policíacas, no nada más en Quintana Roo, sino en todo el país. En tiempos en los que necesitamos nosotros, quienes estamos y quienes ocupamos las legislaturas en el país, es encontrar los mecanismos jurídicos necesarios para poderles brindar el apoyo que ellos requieren para desempeñar correctamente sus funciones. Aplaudimos cuando se entregan patrullas, cuando se entrega armamento, pero no nos damos cuenta que es parte de la obligación del estado proveer a los cuerpos policíacos de cada una de las herramientas. Es la obligación de nosotros otorgarle al gobierno del estado también los recursos necesarios para que este tipo de herramientas lleguen a las manos de los policías. Pero me pregunto yo, cuando sale un policía a la calle, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente para realizar bien su función? Uno, y me imagino y quiero pensar que en primera instancia está su familia, el respaldo por su familia. Lo que cada uno de nosotros hacemos cuando salimos a trabajar es buscar el bien familiar, el buscar que cada uno de los integrantes del hogar que queremos conformar vivan mejor todos los días a futuro. Y si en los momentos en los que los guardianes de la seguridad pública o de la prevención en el estado no tienen ese respaldo que es el hecho de estar seguros de que si algo les sucede en el cumplimiento de su deber, que es una situación de mucho riesgo, puedan quedar protegidos sus hogares. Creo que es un tema que debemos de ponerle mucha seriedad aquí en el Congreso. Por eso yo felicito a mi compañero Jesús Cetina por estar en ese trabajo de la mano con un servidor. Es un tema que yo traía también desde la decimotercera legislatura y que hemos venido luchando. Y que me dio mucho gusto contar con la responsabilidad de un compañero como lo es Chucho que haya puesto la importancia debida a este tema. Y te lo agradezco mucho Jesús porque es un tema que va a ayudar mucho a Quintana Roo. Y es un tema que yo te pido y le pido a todos nuestros compañeros y compañeras de esta legislatura que no quede solamente en el discurso ni en una intervención ahorita ni en una propuesta, sino que lo llevemos a las comisiones, que podamos trabajarlo, que podamos desarrollarlo y que podamos aprobarlo a favor. Yo me he topado muchísimas veces en este Congreso. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de ser legislador. Y muchas de las propuestas que se hacen quedan atoradas o quedan en el cajón por temas presupuestales. Entiendo que este, más allá de un tema presupuestal, es un tema de prioridad para el Estado de Quintana Roo. No sólo hay que darles vehículos y patrullas a los agentes que cuidan nuestras calles, que cuidan nuestros hogares, que vigilan nuestras ciudades, sino hay que darles también la certeza hoy de que si algo les sucede, sus hogares van a estar protegidos con una pensión vitalicia para su esposa y para sus hijos y que la educación de sus hijos también va a contar con el respaldo del Estado al cual están trabajando y que la ciudadanía así también lo aprueba y concientiza este tema. Y no nada más termina ahí, a futuro debemos de pensar también en el hecho de que batallan en materia de salud. Es un tema que las corporaciones policíacas también padecen de la seriedad de este tema y que creo que cada uno de los municipios y el Estado tenemos que apoyar a ellos. Y me da mucho gusto ver que el señor Gobernador Carlos Joaquín Manuel González está muy metido en el tema no nada más de la profesionalización, sino del tema de ciudadanizar y hacer que el policía se sienta parte de la sociedad protegiendo cada uno de estas cosas. El tema de salud, el tema del incremento salarial y por supuesto algo también que es muy importante y en el cual tenemos que trabajar compañero Cetina y compañeras y compañeros diputados es el hecho de que puedan aplicar para conseguir una vivienda, un crédito de vivienda que en la actualidad tampoco les es posible. Entonces es un tema que yo hoy quiero poner aquí en el Pleno para que reflexionemos y que esto no pase de noche, que esto no quede solamente en una propuesta que se vuelva a guardar en un cajón y que podamos nosotros luchar para que nuestras corporaciones policíacas se sientan respaldadas por sus legisladores, se sientan respaldados por su Estado, se sientan respaldados también por sus gobernantes y por supuesto a sí mismo nosotros poderles exigir que el cumplimiento del deber que ellos están haciendo y que tienen la obligación de desempeñar afuera de esas corporaciones que es cuidar a los ciudadanos, lo hagan de manera correcta. Pero antes está también el respaldo que nosotros tenemos que darles a ellos como legisladores y como gobierno en este Estado de Quintana Roo. Enhorabuena, creo que es un buen principio, estoy seguro que vamos a luchar para que esto salga adelante y es hora de que así como exigimos también a las corporaciones, así también nosotros les ayudemos a sentirse mejor cada día y a sentir que el trabajo que realizan es respaldado por sus autoridades. Muchas gracias.